hola 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 colegas como están bienvenidos bueno un saludo para todos mis suscriptores un saludo para todas las personas que en mis vídeos un cordial saludo para todos y esperando que todos pues con mis trabajos con mis vídeos saque todos sus trabajos y hagan todo a cabalidad que todo les salga bien también esperando que todos pues me apoyen con la suscripción con la invitación a los amigos con la invitación a los familiares compañeros a que se suscriban y que leen like a mi canal que se suscriben muchachos por favor a mi canal para seguir creciendo bueno para hoy tengo una red no 12 un redmi note 12 s está en y sea ome hiper os estás y pero se descarga ese andro y 14 que podemos ver aquí andro y 14 en el minuto 12 las minuto 12 s entre 14 con seguridad de actualización de seguridad del andro y a 3 y primero de diciembre del 20 23 y peros andro y 14 vamos a hacer la reparación de señal la reparación de email y la reparación de rf que también lo llaman bueno listo es que demás es lo que yo primero hago es que voy a cerca del teléfono voy a versión del sistema operativo a versión de android versión de android versión del sistema operativo ok y le doy para activar la mudo desarrollador después de modo desarrollador me devuelvo me devuelvo hasta ajustes adicionales hasta hasta opciones de desarrollador activo lo ven ya lo tengo activado activo la depuración usb doy aquí espero que para nuestros segunditos para poder que ya me está en los controladores para poder que haya buena conexión al computador para hacer el proceso el proceso para poder que el computador reciba todos los controladores yo conecto y aquí en esta parte va a recibir los controladores yo lo que también hago es que bajo bajo aquí la 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 bajo aquí ahí está conectado ya con la depuración activa lo que vamos aquí donde dice depuración usb doy aquí le dice cargando le doy en transferencia de archivos para que para que salen todos los controladores aquí vemos que dice redminos 12 redminos 12 y instalar todos los controladores bueno listo ya muchachos sabiendo eso lo que debo yo hacer ya yo sé que ya están los controladores aquí ya dice que ya se instalaron entonces lo que hago es apagarlo ustedes le dan aquí este botón y si ahora es como el google se abre otra cosa los que salga de su cuenta de que le oprimen botón volumen arriba y power el tiempo el tiempo el tiempo cortico así y le sale la 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 de apagar apagan hacia arriba y les desconectan ahora en la de la dft pro que yo la tengo abierta yo la tengo más configurada aquí recuerden tener los controladores instalados controladores todo instalado desde el del 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 xiaomi no es que debemos hacer vamos a la dft pro damos en xiaomi abrimos media tec marcamos esta casilla que tengo aquí esta la marcamos luego marcamos metamode listo vamos a hacer los pasos traes abrimos la dft pro ya estaba aquí con los pasos marcados porque yo la tenía abierta ya hecho el proceso abrimos ya o mi media tec marcamos esta casilla esta la marcamos luego vamos a metamode luego marcó esta casilla marcó esta casilla y escribo los emails los emails son los que se van a pegar al celular yo ya los tengo aquí copiados como para adelantar porque no tengo que copiar pegar este ya tenemos adelantado primero seleccionan después los pegan acá yo creo que ya es muy 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 intuitivo ya no si yo doy aquí pues no aquí no hay nada no hay forma de hacer ni pegar ni nada no como yo los voy a yo los tengo ya por antes yo lo que hice activo copio por acá que los tengo los tengo por acá en un blog de notas los copio y los pego con esta casilla de que van después de hacer estas casillas vamos a esta parte dice remove patch con el celular apagado lo que debemos hacer es darle start cuando le debemos estar los dos botones de volumen y conectamos a una parte que puede hacer rápidamente que es cuando haga 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 el remove patch termina y rápidamente pasamos a vacune eran sin que ella aprenda pero otra vez no se va a los que prenda se asco es como ya con con práctica no pues te vamos a que prendan todos los pasos bueno es entonces remove patch estar oprimos los dos botones de volumen con esto con esto el cable ya y suelto creo que haga el proceso ayuda con este pático proceso remove patch bueno ahí ya terminó si no lo hacíamos lo hacemos le pasamos rápidamente esta casilla y apenas haga apenas diga aquí finis apenas me pide y le damos aquí rápidamente y sostén los botones ya mismo para sacar con con un wifi en el ram para borrar los cds por alas los los que tienen no pero eso es con práctica que yo la har que prende toda forma que me prendió o la podemos forzar con botones de volumen abajo el power y apenas se apague con el cable desconectado apenas se pague conectamos pero entonces aquí como ya se nos prendió vamos a ir vamos vamos en esta fase de remover patch entonces apaguemos de nuevo apagó aquí hay un paso muy interesante muchachos vamos aquí a esta parte ya se apagó desconectamos el cable wifi neverram aquí en algún momento nos va a pedir que hagamos los backups de las neverram hay que hacerlas porque resulta que de pronto se nos apaga el celular y resulta que se nos apaga no se nos queda sin email que no nos da señal que el email se desaparece no se van a escribir con esta neverram volvemos a recuperarlos por eso hacemos la copia de seguridad también les recomiendo muchachos si ustedes pueden hacer una una un backup de del sistema como tal de todo el sistema de 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 del sistema del firmware puede hacer una copia por si de cuantos les deja pasar algo cuando la recupera bueno listo entonces vamos a una muy primera recuerden que eso suscribirse en el canal comparten el video le dicen a sus amigos sus compañeros que se suscriban a mi canal por favor bueno entonces vamos al siguiente paso que es este lo mismo estar como ya está apagada oprimiendo los dos botones de volumen aquí me están viendo los dedos y conecto conecte ya soltamos acuerden que tenemos 2 o 3 segundos para que ya haya conexión ahí lo mismo si es uno puede rápidamente y aquí pasa a aquí aquí hacemos aquí se guantú a nevedad vacú entonces decimos que esto es necesaria muchas porque llega a borrar los email nos llega a escribir nos queda malo porque con eso volvemos a recuperar a mí ya me he pasado me ha pasado varias veces listo ahí es el vaca ya que nos está dando la 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 ruta la ruta donde quedó guardar vuelve si nos prende la 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 le no ya hicimos este paso, ya hicimos el vacuum, ahora que debemos hacer muchachos, vamos a email repair, recuerden que miren estas casillas ya no se han movido, estas están así como están desde el principio, vamos haciendo estos pasos, ya debemos mover pero ahora, desconectamos el celular, estamos viendo, apagamos el celular, ya, vamos aquí en este país, email repair, ya están las email aquí, está marcado metamode, está como está, ahora sí, estar, dos botones de volumen oprimidos, conecto, dos segundos, ahí lo dejamos conectado muchachos, ahí ves que se demora dos, tres segundos, fue cuatro, cinco, seis, siete segundos, si es tres para dos segundos y no le da nada, lo desconecte y lo volví, lo conecta, ahí ves que vibran, cuando lo vibre, lo puedes conectar y volverlo a conectar, en caso que vibre, yo pobre tengo el dedo aquí, si siento que vibra o no vibra, si no ha vibrado, yo lo dejo así, él vibra, entonces usted lo desconecte, a mí no me vibro, lo dejé conectado y arrancó, aquí está reparando muchachos, ahí ya reparó, entonces que debemos hacer ahora, ahí ya reparó, volvemos a desconectar, ahí se nos va a volver a prender, entonces lo que debemos hacer ahora, mientras nos prende, vamos a ponerlo aquí en las model, y luego le marcamos, aquí ya, y dejamos esta casillita marcada como está aquí, aquí ya está bien, si en caso de que no esté marcada, la marcamos, ves que uno, si esta está desmarcada, este primero está desmarcado, entonces uno marca este, marca este y que estas dos siguen igualmente marcadas, si hay una desmarcada la marca muchachos, en lo visto, entonces, ahora volvemos otra vez a apagar el celular, aquí nos salen de data corrupta muchachos, aquí, aquí sí hay que hacerle, en este momento ahí sí hay que hacerle la rapidez, no es el que se prende, nos queda uno hacerle el cambio y a él le echo de uno, que debemos hacer ahora aquí muchachos, voy a darle reboot, desconecto, reboot y apenas le haga reboot, que se haga el reinicio, se apague, ponemos los dos botones de volumen y conecto, listo, entonces, reboot, dos botones de volumen y conecto, pero hay que primero darle acá, entonces, start, ella nos va a buscar allí, entonces, reboot, miren los dedos, lo que va a hacer aquí, acá ya no miramos, que aquí nos está esperando, como quedo así, entonces, como reboot, voy a tener aquí listo, reboot, reboot, reboot sistema, el cambio, primero reboot, reboot sistema, ahí donde está, vuelvo y oprimo el power, reboot sistema y dos botones de volumen y conecto de una, ahí me debe arrancar, ahí lo tengo sostenido, si no les da, pues vuelve, aquí quedo en fastbook, entonces vuelvo y oprimo los dos botones de volumen y desconecto el cable, desconecto el cable y apenas apago, oprimo los dos botones de volumen lo traes, conecto el cable, dos botones de volumen y conecto el cable, listo, muchachos, eso es todo, si no saben, si se ponen, me pierden, de pronto no les da, muchachos, me escriben en whatsapp, yo tengo el whatsapp, yo tengo el whatsapp, en la descripción del video, entonces, me escriben, yo les colaboro, aquí, para que no ha guarda una, digámosle aquí que no, es como que le guarde unas particiones, bueno, digámosle que, no, digámosle que no, yo le digo que no, ya guarda con la netheram ya es suficiente, con el fringo se lo puede descargar normalmente, otro celular, descargarlo de la página y le pasa, lo importante es tenerla en la netheram, igual no, lo más importante es la netheram, porque cuando uno guarda la netheram en ese archivito es difícil volver a, 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 a recuperar los, los, los emails y volverlos a escribir cuando se dañe ese archivo, cuando se dañe ese archivo, cuando se dañe esa partición, no sé, entonces, eso es lo más importante, si ustedes quieren, la pueden guardar también, les dan ahí en yes, para que hagan un backup y ya, no hay problema, eso no, no infiere nada, el proceso de todas maneras se hace, bueno, muchachos, aquí ya terminó, ahora vamos a mirar que, que ya todo esté listo, que todo esté full, y ya muchachos, aquí ya puedes conectar, aquí ya, ya me dijo que sí, entonces, voy a, voy a, a minimizar allí y voy a pasar acá, acá es donde vamos a ver, sube señal, no sube señal, y mirar que se haya cuadrado los emails que pusimos, ustedes ya hay una imagen, la imagen los pueden ver, volver a mirar, a retroceder y volver a mirar si son o no son, desconecto, paso aquí, recuerden que estos emails son de este celular, no pueden poner eso, si ustedes van a cuadrar una red 1000, ponen lo suyo, no muchachos, bueno aquí, 011 y 616, esos son los que tienen en la imagen, si quieren verifican, los verifican en, 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 aquí están, 0, 011 y 3, y 616, ahí están, entonces, ahora vamos a probar la señal, vamos a probar la señal, sube señal o no sube señal, entonces, recuerden, si se suscriben a mi canal de online, muchachos, por favor, listo, aquí vemos que ya subió señal, si yo le doy aquí, y le doy acá otra vez, me dice, acá, acá en esta parte, esta acá, me dice, por ejemplo, aquí me está diciendo que, Movistar, Movistar, listo, muchachos, ahí ya quedó la, la, les recomiendo desactuar las actualizaciones automáticas, y, y, pues, no restaurar, de todas maneras, yo esta, cuando le dice, por eso, la restauré y volvimos a subir la señal, pero yo recomiendo como no actualizar, para que el cuanto no se dañara el, no, quitar las actualizaciones automáticas, yo le voy a quitar aquí, para que no se dañara como el par ser, ese es el que más se daña, entonces, con las actualizaciones automáticas, y no restaurar la fábrica, le recomiendo eso, yo como las quito, yo voy aquí a, a esta parte, y le doy, eh, opciones de desarrollador, ahora dónde está, opciones de desarrollador, ajustes adicionales, opciones de desarrollador, y opciones de desarrollador, vamos a ver si encuentran actualizaciones automáticas, le quitan esa, no sé si esta tiene, esta Redmi tiene las actualizaciones automáticas que estaban en la otra, las otras Redmi estaban por aquí, almacenamiento, versión de Android, actualización de seguridad, no la veo, hacer copia de seguridad, no la veo, la otra, actualización del sistema no, esto como que si es, administrar descarga, actualizaciones, ajustes, mostrar notificaciones de actualización, actualizaciones automáticas, digamosle, actualizaciones automáticas, digamosle que no actualizar, también hay donde yo ingrese, mostrar notificaciones, tampoco, entonces cuando salen las actualizaciones automáticas, que las muestra ahí no, para que pronto, en el caso de que no tengamos los trabajos, hay personas que le dan, ven el icono, o la cala, la información de la actualización, y le dan actualizar, y se daña el trabajo, aunque yo ya, esta la probé, la hice, antes de hacer el video, la hice, y la restauré ahora, y que luego me subió señal sin problema, pero fue restaurada, mas no, mas no actualizada ¿no? Bueno muchachos, ahí ya está, Redmi Note 12S, reparación de serial, reparación de, 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 reparación de, 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 de YMEI, con DFT PRO, en Android, en Android 14, y pero, bueno, si se suscriben a mi canal, le dan LIKE, por favor, comparten el video. les doy muchas gracias por ver el vídeo hasta luego en un próximo vídeo